Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manorma. Aquí estamos encantados y más sonrientes que nunca porque estamos con Martín Berasategui, uno de los mejores cocineros del mundo mundial y además con un pedazo de chorizo de Alejandro Martín. Chorizo de Alejandro de los buenos, buenos, buenísimos. O de arrancar un programa con chorizo recién cortado. Esto sí que es garrote. O de te domina la sonrisa. En un segundo arrancamos, ¿eh? No os moveis de los sofás todos quietos porque es día glorioso con Martín en los fogones. Dos recetazas, dos. Robin Food Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Manorma es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manorma. Ya estáis viendo que nuestros amigos de Cachalin, la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama y todas estas historias, nos han mandado un montón de material. Porque el sábado, este sábado 19, es el día mundial, bueno, pues contra el cáncer de mama, de cáncer de mama. Y es verdad, Martín, que la mejor medicina contra el cáncer siempre es la prevención. La prevención. Y darse, ¿eh? Joder, importante. Y darles fuerza, darles garrote y que un montón de cosas que dicen que van a pasar malas nunca pasan. Eso es verdad. O sea que vamos a mirarlo en plan positivo y va a ser página pasada. Todas estas que tengan ilusión y ganas de tirar para adelante y nada, que es un pequeñito mal paso y los siguientes pasos a superar lo que estáis sufriendo ahora y a disfrutar, que esta vida es para disfrutar, segundo a segundo. Sois unas campeonas y os queremos un montón, tanto David como yo. Y la mejor medicina, además de la prevención, también es una buena cocina. Hombre, una buena cocina. Ay, ¿cuánto nos ahorraríamos en sanidad si los niños y las niñas aprenderían a comer de manera distinta de como aprendimos nosotros? Nosotros diferenciamos bueno de malo, pero una educación en la escuela de nutrición, de alimentación y de dieta sería la solución de muchas cosas. Sin duda alguna. Por eso, Martín, vamos a cocinar como auténticos monstruos. Un quiche de chorizo Alejandro con queso emmental. Y luego un chorizo y queso emmental. Queso emmental. Chorizo Alejandro con queso emmental. Joder. Fácil no, lo superseguiría. Y luego un guisote de conejo. Y luego un guisote de conejo de mi amigo Alfonso Esparza con champiñones y mostaza. Qué bueno, ¿no? Un pedazo de guisote que vais a alucinar. Lo fácil que es de hacer y lo riquísimo que está. Impresionante, impresionante. Y esto lo hacemos para todas nuestras amigas que sois más que campeonas. Las reinas. Las joyas. Las joyas de esto. Vosotras. Sí, señor. Las luchadoras. Acordaos que el sábado es 19. Acordaos que es el Día Mundial de Prevención. Bueno, pues el cáncer de mama. Nosotros ya nos hemos puesto el lazo rosa. Eso, eso. Y es importante, te parece mentira que yo lo diga, pero es importante visitar al médico. Hacerse revisiones, que nos miren, que nos chequen y que al final nos tengan esa garantía de que podemos seguir caminando y disfrutando y que si tenemos alguna cosa mala nos la piden a tiempo. El médico es nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado y el que nos va a hacer vivir largo y sonriente. Venga, al médico todos a vigilar. Arrancamos, ¿eh? No os mováis. Joder, ¿con qué energía viene Martín? Joder, pesante. Un chalau. Hostia, Martín le chorizo. Venga, chorizo, venga, ¿eh? Robin Food. Bueno, Martín, aquí seguimos en la cocina de Robin Food. Robin Food. Que el techo es tu restaurante. Ay, que el techo es de él. Qué responsabilidad, ¿eh? Estás aquí cocinando y los mejores clientes del mundo muñeo están arriba con la cocina de Martín. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad terrible. No, no, que sí, que sí, que para mí sí a mí me impone. Ay, 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 hoy vamos a hacer las dos recetas que os he dicho. Las dos son súper fáciles de hacer. La primera, tiradísima, ¿eh? Y va a ser un quiche de chorizo Alejandro con queso emmental. Y para hacer esto es súper sencillo. Tenemos cuatro huevos enteros, 100 gramos de queso emmental, 300 gramos de chorizo Alejandro y 300 gramos de nata. Y esto es sencillo. Coger un chorizo Alejandro de estos chorizos de puchero, que es un chorizo para cocinar o para guisar. Y lo que hacemos es cortarlo en el chorizo por la mitad y luego la otra mitad en tres trozos. Y lo que hacemos es a la vez cortar, cortamos así como trocitos de un centímetro por un centímetro, como veis esos. Vale, chorizo tierno, chorizo natural y rico. Porque es verdad que muchas veces tenemos que cocinar con chorizos muy curados, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo hicimos con un chorizo Alejandro, los chorizos Alejandro que pone barbacoa? Sí. ¿Cómo hicimos aquel chorizo al vino tinto? Sí, es verdad. Pues nos ha felicitado un montón la gente. Impresionante, es verdad. Facilísimo, otra receta de las tiradas, ¿eh? Es verdad, porque además normalmente no tenemos la costumbre de cocinar el vino tinto al chorizo, siempre en sidra, en agua. La gente en sidra, en agua y tal. Pero aquello en vino tinto cogía un colorcito ahí de haber estado de vacaciones ahí por el Caribe. Por el Caribe, por el Caribe, entonces lo que hacemos es los 300 gramos de dados de chorizo que tenemos Alejandro Puchero, los echamos a una sartén que tenga un calor medio y lo vamos a dejar durante cuatro minutos que sude bien. La verdad que la cocina sin chorizo es cocina más aburrida también, Martín. Tenemos una suerte terrible de tener los chorizos que tenemos en este país. En el más amplio sentido de la palabra, además, ¿no? Mucho chorizo por todos los martines. Sí, cuando tienes la suerte de tener amigos como Alejandro y la familia de Alejandro, ¿eh? Grandes, grandes. A ver, a ver cómo va sudando, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es sudar durante unos cuatro minutos este chorizo, luego lo vamos a dejar en este colador para que escurra bien el exceso de grasa, ¿eh? Luego lo pondremos en este papel absorbente, un papel de cocina, y lo que vamos a hacer es tener, por una parte, el chorizo salteado, desgrasado y un poquito seco en el papel de cocina. Por otro lado tenemos cuatro huevos, que lo que haremos es cascar cuatro huevos aquí. Darnos zapatillas ahí, ¿no? Y le vamos a dar varilla. ¿Tú tienes una varilla ahí a mano? Sí, mira este que está aquí, Martín. Venga, otro más, tres y cuatro. La verdad que el chorizo permite meterlo en el arroz, meterlo en la pasta de Martín. Hace un infinidad de historias con él, meterlo un bocadillo, echarlo a la parrilla. Esto lo vamos a mover un poco, que vaya soltando su grasa. Le queda otro minuto y medio. Sí, porque tampoco conviene freírlo mucho, porque si no queda salado, ¿no? No, no, si no se queda seco y... Y aquí batimos. Ya ves, ¿y el olor? A ver, a ver. Bua, chaval, ¿eh? Eh, cómo se nota aquí la Alejandra, ¿eh? Sí, sí, sí. Huele a pibientón, huele a... Es que a mí el nombre de Alejandro me lleva a mis orígenes y eso... Sí, porque tú has comentado que tu mamá y la tía solían cocinar con chorizo de ellos en el bodegón ya, ¿no? Claro. Es que la Itacho era carnicero y tenía... ...grandes amigos charcuteros y siempre con los Echeverría, los charcuteros de Echeverría quedan de la parte vieja. Gente sana, gente sana. ¿Y divertida? Y divertida. Lo que hacemos entonces, mira, ya ves, ¿eh? Que no lo sequemos, lo dejamos ahí, que pierda su grasa. Esto nos ha escapado, lo ponemos ahí otra vez. Y ya veis, ¿eh? Joder, vaya oro, vaya oro esa grasita. Esta grasita, pero la grasita esa la utilizaremos hasta para hacer una vinagreta de chorizo. ¿Ah, sí? Ya está para hacer una vinagreta de chorizo. La mezclaremos con un poco de aceite, un poquito de vinagre de Jerez, echamos un poquito de chalota, un poquito de mostaza... Y tenéis para otro plato una vinagreta con la grasita esta del chorizo, que como no ha cogido mucha temperatura, ya sabes que cuando coge mucha temperatura esa grasa hay que tirarla. Sí. Pero cuando sudas el chorizo a fuego lento, como vemos tu chudaboy, esa grasita la añades a un pescado que sea un poquito soso, por ejemplo, para un rape, si le haces una vinagreta, este chorizo le va súper bien. O a unas patatas cocidas, o a un bacalao. A un bacalao también. Qué bueno, ¿no? Súper bueno, David. Mira, aquí tenemos los cuatro huevos. Le añadimos 300 gramos de nata. Ahí. Y la particularidad de este día es que es una quiche que no vamos a utilizar ni pan, ni masa, ni pan, ni nada. Y yo os voy a recomendar que al que le guste el pan, pues que se haga unas tostadas con el pan del día anterior, una gotita de aceite, de azúcar, de oliva virgen. Igual en todas con tomate también, ¿no ha sido o qué? También, en todas con tomate para esto, súper bien. Y lo que tenemos es... O sea, que para los que estamos a dieta, esto no tiene pan, o sea, que un poquito podemos comer, ¿no? Vamos a hacer esta quiche que es súper fácil, fácil de hacer. Mira, ya tenemos la grasa ahí. Echamos aquí el chorizo de Alejandro, lo... Eliminando el máximo de grasa posible, ¿no? Eliminando el máximo de grasa. Y fijaros qué fácil, ¿eh? Tenemos esto. Sí, sí, la verdad que fácil, ¿eh? Los cuatro huevos que están con una varilla o con un tenedor, los batís bien. Le añadís 300 gramos de nata. Tenemos aquí 100 gramos de queso emmental o de un queso que os guste a vosotros. Y aquí tenemos los 300 gramos de chorizo Alejandro, que los hemos hecho hendados y los hemos sudado un poquito para que pierdan el exceso de grasa. Y aquí es donde lo vas a hornear, ¿no? Y aquí es donde vamos a hornear. Entonces, ponemos aquí un poquito de chorizo. De base. Y el vaso no hay que untarle de mantequilla ni ponerle pan rallado. No los vamos a desmoldar, ¿no? No los vamos a desmoldar. Lo vamos a poner aquí. Oye, pues esto es de manera original de servir una quiche. En vez de cortarlo en tarta, servirlo individualmente en cada pozal, ¿no? Pues ahí, en pozales, y ya verás cómo... Qué bueno. Además, esto se podrá tener hecho y dejarlo a la temperatura ambiente hasta que vengan los invitados, ¿no? Tú puedes tener hecho hasta que vengan los invitados. Y si sabes que van a venir a las 9, lo haces a las 8 y te comes un... Y te comes una quiche de estas de chorizo Alejandro y queso emmental impresionante. Vamos a poner así, ¿eh? Vale, vamos a entrar. Listo, venga. Eso, listo. Eso para que luego lo... Ojo, para que luego picoteemos, ¿no? Quita esto a la basura. Venga, va. Y lo que vamos a hacer es, mira, seguido le echamos un poquito de queso emmental encima. Qué bueno. Esto no conviene hacerlo, meterlo en la nevada y comerlo, ¿no? Conviene hacerlo, dejarlo a temperatura ambiente y comerlo. Que no pase por el frío, ¿no? Que no pase por el frío. A temperatura ambiente queda súper rico. Súper rico va a ir cogiendo la nata, los huevos, va a coger el gusto ese que te va a dar el chorizo este de Alejandro. Ajá. Y luego vamos a poner un poquito de esto. Esto lo vamos a retirar. De la mezcla. Sí. Vamos a coger emmental, hemos puesto el chorizo y el emmental. Aquí debajo te dan imaginación de cada uno. Calabacín salteaditos, un poquito de sasa tomate, ¿no? Calabacín salteaditos y estás en época de hongos, fíjate que bien le van. Unos hongos ahí, ¿no? Unos honguitos ahí en el fondo, súper bien. Vamos a echar un poquitito más. Qué bueno, ¿no? Es una especie como de quiche, crema cuajada, una historia así, ¿no? Sí, crema cuajada que te va a quedarte embolorosa si... Ah, y luego una cosa importante, hemos puesto el horno, lo acabo de encender y lo tengo a 140 grados. ¿Suave? Suave. Prefiero que esté más tiempo, esto lo voy a tener como unos 30 minutos o así, ¿eh? Que esté más tiempo, pero a baja temperatura, para que al final quede cremoso. Para que no hierva, para que quede como con la textura que yo quiero. Y en este caso lo vamos a sacar tembloroso. Vamos a poner así. Y este último que es para que prueben los de la cocina, por eso los he guardado, este choricito. Ahí, esto pa' ellos. Ahí va. Y luego echamos otro poquito de mentale encima. Joder, esto va guarniciendo, además de ese pantos toque de Chumartín, con una buena ensalada, ¿no? Con una buena ensalada de brotes de espinacas y eso, esto tiene que ser increíble. Sí, ¿no? Con una ensalada de escarola impresionante. O unas endivias o lo que sea, ¿no? O unas endivias con un poquito de queso, de un queso azul que tenemos aquí, buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos el horno previamente calentado a 140 grados. Ahora cogemos los cuatro quiches de chorizo Alejandro y queso emmental, los metemos en el horno y los voy a tener 30 minutos. Y dentro de 30 minutos volvemos y ya veis la receta más fácil del mundo. Esperar 30 minutos que merece la pena, pero de lejos. Venga. Venga, para adentro, Martín. Los Jueves con Martín es un día grande, como en los conciertos de Mark Knopfler. ¿Habéis visto? Se acopla un poco el sonido y todo. Como cuando vais a ver, vais a ver a las grandes estrellas y de repente el sonido se acopla. Eso es porque está Martín Vestey con nosotros todos los jueves en este programa. Se llama Robin Fudata con la mano armada. 30 minutos, venimos aquí, dejo esto limpio y sacamos los quiches. Le pondremos un poquito de cebollino recién picado como tengo aquí y asunto acabado. Un primer plato impresionantemente fácil de hacer, que si lo acompañáis con unas tostadas al horno, en los 10 últimos minutos le ponéis unas tostadas en el mismo horno que se están haciendo las quiches y tenéis un plato fácil, apoteósico y baratísimo. Venga, media hora espera. Media. Venga. Bueno, David, ya han pasado los 30 minutos, hay que ir al horno. Con ilusión, Martín. Siempre con ilusión. Mira, ¿eh? Mira, mira qué pinta. Huele, huele bien, ¿eh? Ya cierro, ya cierro. Oler. Ah, ya está. Oler. Más que oler. Mira, mira, mira. Fijaros, 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 qué maravilla. Qué buena pinta, ¿no? Si no lo cojas con la mano, que te vas a quemar. Y vamos a poner así uno, así otro. ¡Qué buena pinta, Martín! Así otro y así otro. Están todos mirando como diciendo, dame a mí uno, dame a mí uno. Y le vamos a echar un poquito de cebollino picado a cada uno. Venga, recuérdanos, recuérdanos alguna guarnición, algún estéreo, Martín. Que sacas esto y qué puedes poner alrededor. Como hemos dicho, una ensalada, por ejemplo, una ensalada de rúcula, por ejemplo, con esa vinagreta que te hemos dicho que ha sobrado del chorizo este, Alejandro, pues impresionante. Vinagre de Jerez. Acordaros, un poquito de mostaza, un poquito de zumo de limón o alguna cosita así. ¿Acida? Eso, le ponemos, por ejemplo, una chalota picadita y un buen aceite de oliva virgen mezclado con esa grasa del chorizo, Alejandro, que, ojo, la hemos tenido a fuego lento, ¿eh? Para que tenga todo el sabor de la grasa del chorizo. Si la tenemos a fuego fuerte, esa grasa del chorizo, la basura. Vale. Y como eso puede haber un montón, lo que os he dicho, unas tostadas, súper fáciles de hacer. Una ensalada de tomate, en época de tomate, impresionante también. ¿Veces en la ensalada que hay manzana o granny smith? Por ejemplo, una ensalada de manzana granny smith, tomate, un poquito de aguacate, una ensaladita así mojada, con esa misma vinagreta de chorizo, súper importante. Unos gajos de naranja sanguina, unos gajos de pomelo, con un poco de aguacate, con un poco de la vinagreta esta de chorizo, vinagreta campeona con ensalada impresionante para esta quiche de chorizo Alejandro y queso emmental, para vosotras. Y ahora conejo en salsa. Ahora un conejo en salsa, impresionante, y voy a decir un conejazo. Es un conejo joven que nos ha traído nuestro amigo Alfonso Esparta, que está impresionante. Ya veréis. Y lo vamos a hacer enseguida, en un plis plas, un poquito de preparación. Previa a empezar la receta, y en una tarde de esta que estáis amorosas ahí en casa viendo algo importante, se hace el conejito este en salsa en pocos minutos. El conejo de la Loles, la Loles, la Loles, el conejo de la Loles. Seguimos. El conejo de Alfonso Esparta. Ni Loles ni Lolas. Bueno, pues aquí seguimos con Martín Verstegui, un joven más, haciendo un plato de conejo. En este programa hemos guisado muchísimo conejo. Estáis viendo en esas fotografías, Martín, un montón de guisos de conejo que hemos hecho, porque el conejo es barato, sabroso. Barato, bueno, dietético. Y si tenemos la suerte de que nos trae Alfonso Esparza este conejo, que al final, ya sabes, tiene la cocción dependiendo del conejo. Si el conejo es joven, con 30 minutos guisando, lo suficiente. Si el conejo es un poquito más mayor y más cascadito, como estoy yo... Mejor para guisar. Mejor para guisar, pero necesitas un cuarto de hora o 20 minutos más. Sí, ¿no? Además, esto queda muy bien echado a la parrilla, ¿no, Martín? Echado a la parrilla. Frito. Frito y que tiene un montón de ingredientes. Pues primero, para que no perdáis el tiempo, vamos a hacer, tostar un poco este conejo, ¿eh? Lo que hacemos es poner el conejo... Aquí tenemos un conejo joven, de Alfonso Esparza, y lo que echamos es, mira, ¿eh? Un poquito de sal, un poquito de pimienta. Esto que la gente no se lee de trocear en casa, que lo haga el carnicero, ¿no, Martín? Esto que te lo haga el carnicero, hombre. Sí, ¿no? Y sellar un poco, en un poco de aceite, ¿eh? Lo sellamos por todos los lados y lo tenemos como unos seis minutos. Que tueste bien ahí. Que tueste, ¿no? Que sí, que haya calor. La cazuela que sea no muy alta y ancha. Eso es importante, ¿verdad, Martín? La lección del utillaje, ¿eh? Porque muchas veces nos complicamos la vaina y es importante para esto cazuelas anchas y bajas. Cazuela baja y que sea ancha, que tenga mucho diámetro, está claro. Y luego, cuando vais a sellar una carne o un pescado, hay que dejarlo quieto. En contra de muchas lecciones que nos han dado antaño, de que había que moverlo y tal, al revés. Eso es importante. Por lo menos los primeros minutos, dejarlo quieto para que selle bien. Y luego ya, si quieres, revolveremos haciendo en va y ve en la cazuela, pero eso ya son técnicas de cocinero profesional. Entonces, aparte de sellar este conejo, tenemos otros ingredientes también, ¿eh? Tenemos 180 gramos de cebolleta picada o de cebolla picada, una cucharada sopera de harina. Aquí tenemos 500, medio litro de caldo, de un buen caldo de ave o de carne que tengáis. Aquí tenemos 500 gramos de champiñón. Yo luego os enseñaré, al final es cortar uno o en cuatro o en seis trozos. Y aquí tenemos medio kilo. Luego tenemos 40 gramos de mantequilla, 100 gramos de vino blanco o de chacolí, una cucharada buena sopera de mostaza, de una buena mostaza que os guste, y 300 gramos de nata. Y con estos ingredientes vamos a hacer una cazuela de conejo con mostaza y champiñones impresionante. Martín, antes me hablabas de ingredientes que van con el conejo, me hablabas de la leche de coco. La leche de coco va súper bien, pero van muy bien también las frutas como el albaricoque. Qué rico, ¿no? Hombre, albaricoque, la citronel también, el jengibre también le va muy bien. Qué bueno. Bueno, qué te voy a decir yo de los dátiles, las tiruelas, de las pasas de Corinto. Es una carne de sosita y le hace falta un poco de mambo, ¿no? Hombre, le hace falta un poquito de garrote, ¿eh? Le va muy bien también cuando asáis un conejo en la parrilla, pues hacer una mezcla de una cayena fresca picadita con un poco de trumo de limón, aceite de oliva, perejil picado, unas gotitas de un vinagre ahí que sea no excesivamente agresivo, como puede ser un vinagre de sidra. Ya ves. Ya ves cómo se está tocando. Sí, va cogiendo buen color, ¿eh? Dejamos ahí otros dos minutos. Además es baratito, el conejo es baratito, joder. Baratito, dietético, lo recomiendan las dietistas. Ya ves. Vaya pinta, ¿no, Martín? Fíjate que pinta está cogiendo. Y ahora si queréis podéis moverlo un poco, ¿eh? Una vez de que se haya tostado. Y luego... Antes no, para que se haga buena costra. Para que se lleve bien. Y luego lo que haremos es retirar dentro de un minuto, así voy a retirar estos trozos de conejo aquí. Y en la misma cazuela voy a echar estos 40 gramos de mantequilla y estos 180 gramos de cebolleta. Para hacer un sofrito. Para hacer un sofrito que lo tendré durante 6-7 minutos. Y si la cebolleta o la cebolla la cortáis más gordita, pues tenerlo más minutos. Entonces vamos a ir a manos a la obra. Es una receta facilísima, David. Ya lo creo. Pero facilísima, ¿eh? De las de reírte. Pues todo ese jugo que se queda pegado en el fondo hace la salsa también, ¿no? Ay, espera, espera. Que ahora cuando le echemos la mantequilla lo vamos a levantar un poquito. Va a desglasar y con el agua ya va a soltar la cebolla o la cebolleta. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué bueno, ¿no? Sí. A ver, vamos a coger así. Y ya tenemos ya bien marcadito el conejo. El conejo este de Alfonso. Venga. Y ahora lo que hacemos es lo que os he dicho antes. Coger 40 gramos de mantequilla. Ajá. Ahí, ¿ves? Y aquí le echamos 40 gramos de mantequilla. Y esto. Y la cebolla de la cebolla y la mantequilla, ¿ves? ¿Ves cómo está desglasando el jugo que ha soltado el conejo? Y lo que vamos a hacer ahora es tener esto 6-7 minutos. Y dentro de 6-7 minutos venimos. Estará bien, bien pochada esta cebolleta picada o esta cebolla picada. Y le iremos añadiendo primero champiñón. Dejaremos un minuto. Luego le echaremos un poco la cucharada sopera de harina. Luego le echaremos el vino blanco para que vaya con la mostaza reduciendo a seco. Y luego pues le echaremos un montón de cosas que vais a venir. Dentro de 5-6 minutos venimos. Estará hecha esta cebolleta. Iremos pasito a pasito dando los pequeños consejos para que acabe un guiso de conejo, mostaza y champiñón impresionante. Esperad 5 minutos que estaremos aquí. Venga. Aúrrea, aúrpa garrote. Ya se ha guisado bien la cebolla o la cebolleta picadita. Ya ves, ¿eh? Qué color coge, ¿eh? Y qué olor. Qué pena que no podáis oler. Y aquí le vamos a echar 500 gramos de champiñones, como bien habéis visto, cortados en 4 o en 6 trozos. Entonces le echo estos 500 gramos de champiñones. Y lo que hacemos es rehogar durante un minuto que vaya empezando a soltar su agua. Estas cazuelas son increíblemente fáciles de hacer. La gente no hace muchas en casa. Sí, es verdad. Yo creo que hay que traer cada vez más cazuelitas de estas pisotes de estos sencillos, baratos y que se puedan hacer en casa. O que te metes en un rabo de huevo y una carrilleta y es que está rato, rato, pero un conejo de estos. Este conejo joven que nos ha traído Alfonso, 30 minutos. Ya. En 30 minutos está hecho. Desde que empiezas con la cebolla y toda la historia. Esto es eso, claro, claro, claro. Esto haces... Y además luego eso guarda bien en la nevera, hasta en un tupper. Luego metéis en el microondas. Esto lo guardas, ¿no? Bien cerrado herméticamente hablando en el frigorífico. Lo sacas al día siguiente, a los dos días y este guiso está impresionante. Lo calentáis a fuego lento, que vaya cogiendo poquito a poquito y ese guiso saca un nervio, un arote. Y luego si se os queda una pequeña parte en la nevera y estáis un poco aburridos de la historia, es el inicio de un arroz, por ejemplo, ¿no? El inicio de un arroz impresionante o de una pasta. También, ¿no? Hombre, hombre. O de algún cereal también, ¿no te parece? Sí, ¿no? Hombre. Ya veis, ¿eh? Un minuto lo hemos tenido sudando, ¿eh? Ahora, lo siguiente es. Más o menos una cucharada buena sopera de harina. Y aquí hay que trabajar un poco. Y aquí lo vamos a tener como... Lo voy a ir trabajando durante 6-7 minutos. Que oscurezca, ¿no? Que oscurezca un poquito. Si tenéis demasiado fuego, le bajáis el fuego. Y vamos a ir cocinando esto. Durante 6-7 minutos. Dentro de 6-7 minutos, venimos y seguimos el siguiente paso. ¿Qué va a ser? Añadir un poquito de mostaza, un poquito de vino blanco o de chacolí y lo reduciremos. Pero primero vamos a cocinar estos 6-7 minutos. Dentro de 6 minutos, volvemos. Os esperamos. No cambiéis de cadena, ¿eh? No cambiéis. Si no os vais a arrepentir. Ya hemos cocinado esta harina con estos champiñones y esta cebolleta. Y lo que tenemos que hacer, el siguiente paso. Una cucharada sopera de mostaza y un buen chorretón de chacolí. Unos 100 gramos o así, ¿eh? Echamos una buena cucharada de mostaza. Aquí es la clave. La receta también es la mostaza que le da mucho sabor a la historia, ¿no, Martín? Y echamos un chacolí a 5, más o menos 100 gramos, ¿vale? Ahí. Y lo dejamos reducir a seco. Dale, dale, le damos candela. Ahí. 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 Y lo que hacemos es, este chacolí y esta mostaza, dejarlo reducir a seco. Dejar reducir a seco quiere decir, a base de hervir, de hervir, de hervir, que se quede seca la cazuela. Y va a dejar los aromas de la mostaza y del excelente chacolí a 5 que tenemos aquí, que nos ha sobrado un poquito de lo que hemos bebido ayer. Y lo que hacemos es, aparte tenemos aquí medio litro de caldo. Un buen caldo de ave, un buen caldo de carne que tengáis en vuestra casa. Y ya veis, ¿eh? Y luego tenemos aquí el conejo este pequeño que lo habíamos salteado al principio bien y que lo habíamos sellado bien para que... Para que deje el gusto en el fondo y para que coja ese gusto torradito también, ¿no? Y luego también tenemos aquí un poquito de tomillo, ¿eh? Que le echaremos un poco, ¿eh? Sin exagerar con lo del tomillo y con lo de las hierbas. Perfecto, Martín. ¿Te acuerdas con los tibos en Londres? Que hasta había conejos ahí colgados en los mercados. Es increíble. Esa foto que está saliendo ahora es una foto que hizo Oneka con tu teléfono. Claro. ¿En Londres o en unos mercados con conejos con...? Yo me acuerdo en el mercado de La Brecha, que yo he nacido a unos metros del mercado de La Brecha y me acuerdo ver conejos colgando y tal. Yo siempre le invito a Alfonso Esparza o Ediles que ponga a los conejos colgando. Que suelen estar mejor, hombre. Igual que los pollos colgando mejor que los paquetes. Además tardan más en estropearse, ¿no? Los pollos, los conejos colgando que apoyados en la encimera, ¿no? Apoyados en la encimera se estropean antes. A ver. Ya veis, ¿eh? La mostaza y el chacolí lo hemos secado bien, ¿eh? Y lo que hacemos es añadirle medio litro de caldo. Caliente, ¿no, mejor Martín? Recién hervido y todo el conejo. Podéis echar si queréis el conejo antes, ¿eh? Y luego el caldo. Da igual, ¿eh? Entonces lo que hacemos es... Todo el juguito, ¿no? Todo el juguito que... Y luego colocamos bien el conejo dentro de la cazuela. ¿Eh? Y lo que vamos a hacer es tapar, bajar un poquito el fuego y a fuego lento vamos a tener esto 30 minutos, ni más ni menos. Es un conejo pequeñito, 30 minutos. Si quisáis un conejo más grande, calcular más o menos 45-50 minutos, depende del tamaño del conejo. Y lo que voy a hacer es mirar bien, echarle un poquito, una ramita de tomillo, no más, ¿eh? Tapar y 30 minutos. Y dentro de 30 minutos vendremos, sacaremos todos los trocitos del conejo, quitaremos el tomillo, le añadiremos estos 300 gramos de nata que tenemos aquí, reduciremos la salsa hasta ponerla a nuestro gusto y cuando esté a nuestro gusto, volvemos a meter el conejo. Pero esto será dentro de 30 minutos. Esperad media horita, que merece la pena esta cazuela de conejo con champiñones y mostaza. Seguro la vais a hacer muchas veces, muchas. ¡Viva Rusia, joder! Dentro de 30 minutos, ¡aupagarrote! Bueno, hoy estamos con Martín, pero la semana que viene tenemos aquí a Alex Mójica, no os olvidéis, ¿eh? Y yo con la receta del conejo. Han pasado los 30 minutos, lo que he hecho es quitar el conejo que ha estado guisándose 30 minutos, le he añadido la nata aquí y estoy reduciendo la nata para poner la salsa a punto. Cuando la salsa esté a punto del gusto de la cocinera o del cocinero en casa, a ver, está impresionante. Esta ya está. Esta está impresionante. Lo que hacemos es coger esta salsa que la tenemos a nuestro punto y le añadimos todo el conejo que ya ha estado guisando 30 minutos antes. Y así tenemos en su punto la salsa y en su punto de cocción el conejo como nosotros queremos. Sí, porque la coneja más se deshilecha fácil y se hierva demasiado, ¿no? Sí, si la hacemos demasiado, estropeamos la receta. Entonces, merece la pena en un platito, una vez que ha estado los 30 minutos, si es un conejo pequeño, lo que hacemos es coger los trozos de conejo, ponerlos en un plato, a la salsa le añadimos esa cantidad de nata, lo dejamos reduciendo hasta ponerla a nuestro punto y volvemos a recuperar el conejo en la cazuela. Y ahora lo tendremos 2-3 minutos que... Hirviendo despacito, ¿no? Hirviendo despacito, si queréis, con una tapa, como queráis, ¿eh? Yo para que la veáis mejor así. Pruébalo, ¿cómo está? Increíble. Guau, está impresionante. David. Y luego ya sabéis, ¿eh? Para esto, 2-3 minutos, 4-5, lo tenéis ahí guisando juntito, os sentáis con los invitados, os sentáis con la familia y guarnición muy buena para este conejo. Si no queréis comer pan, pues, por ejemplo, una buena pasta. Qué bueno, ¿no? Un buen arroz. Eso te iba a decir, porque la salsa esa, jodido, con pasta impresionante, ¿no? Pero tú suponte que te sobre de esta cazuela de conejo un poquito de salsa, no la tiréis nunca. Ponéis dos huevos, echáis dos huevos encima, escalfáis dos huevos encima o con esa misma salsa cocéis una pasta... Unos espaguetis, lo siento. Unos espaguetis con esta salsa impresionantes. O una arrozola con esta salsa increíble. Esta es una receta campeona de conejo fácil, barato. Y ya habéis visto. Unos cuantos consejos que tenéis que seguir y receta chapeldur. Receta con mucho garrote. Un jueves más triunfando con Martín Berasategui, un auténtico grande. Mañana haremos huevos al salmonejo y haremos un bludimeri chilango. Y esperemos, Martín, que los jueves vienes con nosotros. Es que vengo aquí yo como un espunny voy a venir a toda la ley con un montón de garrote y con otras dos recetas fáciles para vosotras y para vosotros. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que me echéis. Pero me han dicho que no. Que estáis súper contentas, que seguís las recetas, que somos claros, nobles y leales con vosotras y siempre tenéis recetas puestas a punto para que no falléis nunca. Garrote. Garrote. MB Garrote Grill. Amigos de Cachal y en la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama y todas estas historias nos han mandado un montón de material porque el sábado, este sábado 19, es el día mundial contra el cáncer de mama, de cáncer de mama. Y es verdad, Martín, que la mejor medicina contra el cáncer siempre es la prevención. La prevención. Mirarse, ¿eh? Y darles fuerza, darles garrote y que un montón de cosas que dicen que van a pasar malas nunca pasan. Eso es verdad, ¿eh? O sea que vamos a mirarlo en plan positivo y va a ser página pasada. Todas estas que tengan ilusión y ganas de tirar para adelante y nada, que es un pequeñito mal paso y los siguientes pasos a superar lo que estáis sufriendo ahora y a disfrutar que esta vida es para disfrutar segundo a segundo. Sois unas campeonas y os queremos un montón tanto David como yo. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manorma. Aquí estamos encantados y más sonrientes que nunca porque estamos con Martín Verasategui, uno de los mejores cocineros del mundo mundial y además con un pedazo de chorizo de Alejandro Martín. Chorizo de Alejandro de los buenos, buenos, buenísimos. O de arrancar un programa con chorizo recién cortado. Esto sí que es garrote. O de te ilumina la sonrisa. En un segundo arrancamos, No os movéis de los sofás todos quietos porque es día glorioso con Martín en los fogones. Dos recetazas. Dos. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manorma. Impresionante, impresionante. Y esto lo hacemos para todas nuestras amigas que sois más que campeonas. Las reinas. Las joyas. Las joyas de esto. Vosotras. Sí, señor. Las luchadoras. Acordaos que el sábado es 19. Acordaos que es el día mundial de prevención. Bueno, pues el cáncer de mama. Nosotros ya nos hemos puesto el lazo rosa. Eso, eso. Y es importante, fíjate, parece que yo lo diga, pero es importante visitar al médico. Joder, ¿eh? Hacerse revisiones, que nos miren, que nos chequen y que al final nos den esa garantía de que podemos seguir caminando y disfrutando y que si tenemos alguna cosa mala nos la piden a tiempo. El médico es nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado y el que nos va a hacer vivir largo y sonriente. Venga, al médico todos a vigilar, ¿eh? Arrancamos, ¿eh? No os mováis. Joder, ¿con qué energía viene Martín? Joder, pesante. Un chalabuelo. Usted es Martín de chorizo. Venga, chorizo, venga, ¿eh? Robin Food Food Bueno, Martín, aquí seguimos en la cocina, en la cocina de Robin Food. De Robin Food. Que el techo es tu restaurante. Ay, a mí se me olvida eso, ¿eh? El techo es de él. Qué responsabilidad, ¿eh? Estás aquí cocinando y los mejores clientes del mundo muñeo están arriba con la cocina de Martín. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad terrible. No, no, que sí, que sí, que para mí sí a mí me impone. Ay, 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 ay. Hoy vamos a hacer... Mejor medicina, además de la prevención, también es una buena cocina. Hombre, una buena cocina. Ay, ¿cuánto nos ahorraríamos en sanidad si los niños y las niñas aprenderían a comer de manera distinta de cómo aprendimos nosotros? Así es. Nosotros diferenciamos bueno de malo, pero una educación en la escuela de nutrición, de alimentación y de dieta sería la solución de muchas cosas. Sin duda alguna. Por eso, Martín, vamos a cocinar como auténticos monstruos. Vamos a ir con dos recetas. Un quiche de chorizo alejandro con queso emmental. Y luego un... ¿Y queso emmental? Queso emmental. Chorizo alejandro con queso emmental. Joder. Fácil no, lo supersiguieron. Y luego un guisote de conejo. Y luego un guisote de conejo de mi amigo Alfonso Esparza con champiñones y mostaza. Qué bueno, ¿no? Un pedazo de guisote que vais a alucinar. Lo fácil que es de hacer y lo riquísimo que es.